Tengo a dos usuarios que no pagaron completo el recibo Por un peso Ya les corté el servicio Por tres pesos Oiga, es un peso, carajo, es un peso Estoy aquí en la Francisco y Madero En la... En la... López Mateos En la Francisco y Madero Francisco y Madero, ni sabe usted dónde está No, pues estoy aquí, ya me rodearon Me están tomando este video Ah, claro, porque no es justo que por un peso Por un peso Nos vengan a cortar la luz No, 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 no Aquí podrías No sé, a lo mejor Ya les expliqué todo eso detalle Ya les expliqué No, queremos ahorita la luz Porque la estamos ocupando, señor Una persona un peso y la otra persona tres pesos Ya les expliqué lo mismo Lo que tú me estás diciendo El procedimiento Ya les expliqué lo mismo Y yo regreso a las tres de la tarde Donde conectarle su servicio Pero... Aquí el usuario pues no quiere Quiere la luz ahorita mismo Donde Chao Teo Chao 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 Chao